Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos. Estén prevenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos, como decíamos al inicio de la celebración, el tiempo del Adviento, tiempo que nos pone en camino hacia la Navidad. De hecho, nosotros aquí en la arquidiócesis, de alguna manera nos hemos anticipado, porque con la novena de la Inmaculada y el Rosario de la Aurora, ya de algún modo nos hemos puesto en este camino hacia la celebración de la Navidad. Pero en realidad, lo importante no es prepararnos para la celebración del 25 de diciembre, que es muy importante. Lo importante es tener el corazón preparado para la venida del Reino de Dios. Ese es el entrenamiento que hacemos en cada tiempo de Adviento. Preparándonos para la fiesta de la Navidad, en realidad lo que estamos haciendo es manteniendo el corazón alerta, porque sabemos que aquel que vino por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen, el Señor Jesús, el que por nosotros entregó su vida y volvió al Padre, ha de volver para establecer el Reino, ha de volver con gloria para juzgar a vivos y muertos y nos tiene que encontrar despiertos. No podemos distraernos, porque si nos distraemos nos vamos endureciendo. Primero dejamos de hacer el bien que debemos hacer y lamentablemente luego ya no solamente omitimos el bien, sino que comenzamos a obrar el mal y podemos llegar en tal manera a endurecernos que podemos caer en el asombro del cual nos hablaba el profeta Isaías. Parecía tan grande la oscuridad en la cual había caído el pueblo de Dios, parecía tan grande el mal por el cual el pueblo de Dios había optado, que el sentimiento era, Señor, esto ya es más grande que nosotros. Es como que tú hubieras endurecido nuestro corazón. Dios no nos endurece el corazón, Dios siempre nos ablanda el corazón, lo amasa como el alfarero en esa preciosa imagen con la cual también concluye el texto del profeta. Nosotros somos la arcilla y tú eres nuestro alfarero. Señor siempre nos está trabajando, el Señor siempre está amasando porque quiere que nosotros seamos una obra perfecta y el modelo que tiene Dios es su Hijo Jesucristo y a ese modelo nos quiere ir asemejando y nosotros tenemos que permitirle a la gracia de Dios que nos trabaje. El tiempo del Adviento es un tiempo para abrirnos al trabajo de Dios en nuestra vida, un trabajo que nunca es solo suyo, porque como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti y por eso al alfarero nosotros tenemos que responderle con la maleabilidad de nuestro corazón, con una vida puesta en sus manos para que él la trabaje, para que él la amase, para que él la forme. Eso es lo que decía Pablo a los cristianos de Corinto, recordándoles que no nos falta nada del don de la gracia, la gracia de Dios siempre viene sobre nosotros, la gracia de Dios se vuelca en abundancia sobre nosotros. Por eso el creyente siempre es un optimista, consciente de su fragilidad, pero optimista porque sabe que la gracia de Dios viene en su ayuda, sabe que no está solo y sabe que en el camino de la vida hacia el encuentro con Cristo no hemos sido dejados a la buena de Dios, somos llevados por la mano de Dios, somos guiados por su Espíritu Santo. Este es el tiempo en que hay que estar peculiarmente atentos, hay que mirar porque como nos va a decir uno de los prefacios de este tiempo del Adviento, Dios viene a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento. El gran esfuerzo de estos días para nosotros va a ser aprender a mirar con esa mirada nueva que nos permita descubrir que realmente Dios viene a nuestro encuentro, que realmente Dios está con nosotros y que lo que vamos a celebrar el día de la Navidad, que Dios se hizo carne y que Dios está con nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros, no es un recuerdo del pasado, es una constatación de hoy, hoy y aquí Dios está con nosotros, hoy y aquí conmigo y contigo y con todos. Vamos a pedirle al Señor que nos regale la gracia de aprovechar este tiempo para volvernos a despertar, para quitarnos la somnoliencia, para abrir bien los ojos, pero sobre todo para abrir el corazón al don de su gracia. Una gracia que hace maravillas en nosotros porque nos va transformando en Cristo, ese Cristo a quien recordamos, hecho hombre en el seno de María, ese Cristo que se ha hecho igual a nosotros en todo menos en el pecado, nos invita a que nos hagamos iguales a Él. Qué maravilloso desafío, qué preciosa invitación, que Dios nos regale a cada uno de nosotros, que aprovechemos el don de su gracia y que como María hagamos carne en nosotros a su Hijo que viene, al Dios que viene a nuestro encuentro en su palabra, una palabra que nos da el poder de transformarnos también nosotros en hijos de Dios. Que seamos hombres y mujeres bien dispuestos, que seamos arcilla maleable en manos del alfarero y que Dios haga en nosotros la maravilla de transformarnos en su Hijo Jesucristo.